Hoy en Meganoticias, transporte de carga prevé afectaciones tras llegada de Marina al puerto de Topolobampo. Ya son más las mujeres que se desempeñan como choferes del transporte público. Jóvenes emprendedores le apuestan a negocios de cocina. Esto y más información en punto de las 8 de la noche por el canal 151 de su sistema mega cable.